¿Qué tal amigos de Semanario N22? Mi nombre es Huemansin y quiero invitarlos a que nos acompañen en este programa en el marco del Día Internacional de la Salud. No todo lo urgente es lo evidente. Sí son importantes las vacunas, pero en esta pandemia también tenemos que hablar de salud emocional y de salud mental. Por ello vamos a comenzar con el tema de la depresión. Nadie queda exento a esta enfermedad considerada la pandemia del siglo XXI antes del COVID-19. Para comenzar, veamos este libro, Un perro rabioso. Noticias desde la depresión de Mauricio Montiel Figueiras. El escritor Mauricio Montiel tuvo dos brotes severos de depresión. En el segundo, ocurrido en 2018, a manera de supervivencia, decidió escribir mientras vivía el proceso de la enfermedad y se hizo de agallas para compartirlo en su cuenta de Twitter. Eso generó una empatía que no sospechaba por gente que, al igual que él en ese momento, se sentía absolutamente sola en la oscuridad. Así, la literatura se convirtió para él en esa luz al final del túnel. Al superar la enfermedad, decidió, junto con su editor y con el consejo de sus terapeutas, compartir sus apuntes en forma de libro. Con el título, Un perro rabioso. Noticias desde la depresión. Por eso también el libro responde a un astillamiento o a una fragmentación, porque quise mantener eso en la estructura ya del libro, al darle forma al libro. La idea de que cuando uno está deprimido, cuando uno está enfermo de depresión, todo está fragmentado, todo está más fragmentado que de costumbre, todo está astillado, uno está viendo la realidad completamente agrietada, fisurada. Con esas astillas se estructura un libro que, a partir del diálogo interno y la crónica sensorial, encuentra resonancias en la cultura y el arte. Un perro rabioso comienza con la poesía de Rimbaud. Pasa por los médicos y filósofos de la Grecia Antigua. Se aferra en obras de artistas plásticos como Durero, Turner o Dure. Se detiene en La pesadilla, de Johann Heirefusli. O El sueño de la razón produce monstruos, grabado de Goya. Transita por la vida y obra de autores como Virginia Woolf, Robert Baza, Edward Gorey o Alejandra Pizarnik. El cine de Ingman Bergman y David Lynch le revelan instantáneas de la depresión. Y al final se redime con la divina comedia. La luz que ven Dante y Virgilio al salir del infierno, contemplar el cielo y ver las estrellas, que es una imagen de las imágenes más bellas que pueda haber en la historia de la literatura. Ya pasaron por todas la cantidad de atrocidades que tienen que atravesar y ver y atestiguar a lo largo del infierno, pero pueden salir, pueden salir de ese infierno. Pueden ver otra vez las estrellas brillando en el cielo nocturno. Desde hace unos años, diversos investigadores en el mundo alertaban que la depresión sería la próxima gran enfermedad del siglo XXI, debido a los estilos de vida que llevamos. A un año de estar confinados y con nuestras vidas modificadas para siempre por la pandemia, los gobiernos del mundo hablan de vacunas, ciertamente urgentes, pero no se habla de salud mental, consecuencia inaplazable del confinamiento. Viene una pandemia muy fuerte de depresión y de enfermedades mentales a raíz de la experiencia de la pandemia viral. Entonces, me temo que no estamos del todo preparados, o a lo mejor le quito del todo, no estamos preparados para enfrentar esa pandemia y los gobiernos de todo el mundo deberían empezar ya a pensar, deberían haber empezado a pensar eso desde hace años. Lo importante al padecer esta enfermedad es rodearse de la gente más cercana para combatir el terrible sentimiento de soledad. Y, por supuesto, acudir con un especialista, porque para enfrentar a la depresión se le necesita comprender. Mauricio Montiel Figueiras lo que quiere es que su libro llegue a las personas que lo necesiten, dado que la pandemia ya ha provocado depresiones y va a provocar muchísimas más por diversos motivos. Sin embargo, a nuestro alcance, en nuestras manos, tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar a combatir ciertas ansiedades. Una de ellas es muy sencilla, es salir a caminar. Caminar ha sido una parte crucial en nuestra evolución, supervivencia y construcción de identidad. Caminar erguido sobre los dos pies es algo que damos por sentado a los seres humanos, pero constituye un punto clave en nuestro desarrollo como especie. Caminar transforma nuestra experiencia con el entorno, con las y los otros, con nosotros mismos, nuestra relación concreta con el mundo. Escribe el investigador Shane Omara en Elogio del caminar que caminar erguido ha dotado de movilidad a nuestra mente y nuestro cerebro móvil ha avanzado hacia los horizontes más remotos del planeta. Que caminar nos proporciona una lectura multisensorial del mundo en todas sus formas, configuraciones, sonidos y sensaciones, puesto que utiliza el cerebro de múltiples maneras. Caminar nos trae beneficios para la salud mental y física. La actual pandemia nos ha hecho por diferentes circunstancias más sedentarios. Pero incluso en este contexto, una caminata en nuestro entorno más cercano y si se tiene la posibilidad de hacer senderismo, es una de las actividades más seguras al aire libre. Caminar nos hace seres más sociales, seres políticos, potencia nuestra capacidad mental, nuestra percepción y nuestra creatividad. Caminar, apunta el investigador antes mencionado, de forma regular, confiere beneficios duraderos y sustanciales tanto a los individuos como a las sociedades en general. Si esta es la importancia de caminar, a través de nuestros sentidos podemos impactar en nuestras emociones para tener una mejor salud emocional. Después de una pausa, les vamos a compartir algunos datos sobre este laboratorio que tenemos todos para tratar de ser un poco más felices. Continuamos aquí en Semanario N22 en este programa dedicado a la salud, a la salud mental y la salud emocional. Ya vimos lo urgente en considerar a la depresión como una enfermedad importante. Ya vimos también lo destacado que significa nuestra salud salir a caminar. Dentro de nuestra cabeza tenemos los químicos necesarios para intentar ser un poquito más felices. Esto es posible y no es New Year. No es tampoco una cosa hippie, es un conocimiento científico. ¿Cómo podemos detonarlo? Vamos a ver. ¿Qué es la felicidad? En términos subjetivos es algo fugaz y relativo. Para algunas personas es el instante en que se ve al ser amado o recibir la mirada de quien nos ama. Para otras podría ser esa sensación de éxito al cerrar un negocio importante. Para algunas más es encontrar un libro que hace años se buscaba y en otras ocasiones lo es saborear una comida deliciosa. Para un bebé puede ser sentirse salpicado por el agua en un día soleado o simplemente la felicidad es el momento en que alguien responde con un sí a nuestra solicitud. Para otros seres vivos como un perro la felicidad puede estar en la atención de ese rascado donde las garras no alcanzan. Para un mono que otro con paciencia escudriña en su pelaje para quitarle los piojos. O para un gato escuchar cómo se abre la lata de su cena. Las pupilas se dilatan el corazón aumenta su ritmo nuestro cuerpo despide un suave calor la sonrisa activa los músculos del rostro y la euforia prende su mecha. En un instante nuestro cerebro comienza su cóctel hormonal que distribuye por el torrente sanguíneo para hacernos sentir felices. Si nos detenemos en estos ejemplos veremos que la felicidad no está afuera sino en cómo nuestros sentidos perciben la vida. En términos objetivos la felicidad está dentro de cada uno de nosotros. Las emociones esa inteligencia que nos permite a través de los sentidos comunicarnos con el mundo provoca que nuestro laboratorio interior destaque la dosis de un químico en particular que impacta en zonas específicas de nuestro cerebro. Actualmente se considera que el cóctel para la felicidad está integrado por cuatro ingredientes principales la endorfina la serotonina la dopamina y la oxitocina. ¿Cuál es el efecto de cada una de estas sustancias en nuestro estado de ánimo? Endorfinas son conocidas como el analgésico natural. Actividades como el baile, el canto o la colaboración en equipo aumentan los niveles de este químico neurotransmisor. Cuando recibimos una dosis extra de endorfina se reduce el dolor físico y conforme estas circulan con mayor cantidad de nuestro torrente sanguíneo las cosas más insignificantes nos causan mucha alegría. Serotonina nos dan una mejor disposición anímica. Fluye cuando recordamos momentos que en nuestra memoria hemos catalogado como felices. Por ello no es raro que un grupo de amigos al reunirse recuerde una y otra vez esos gratos momentos del pasado. La serotonina se produce aún más ante la sensación de pertenecer a un grupo social sea este familiar de amistades o laboral. Podemos lograr que nuestro cerebro active la serotonina al exponernos a la luz solar al hacer ejercicio aeróbico como correr o al recibir un masaje. La ausencia de serotonina deriva en un sentimiento de soledad y en casos extremos su falta está asociada a la depresión. Dopamina es la puerta al placer. Está asociada al amor y la lujuria como también a las adicciones. Provoca euforia insomnio y actúa en la estimulación sexual. La dopamina fluye cuando nos proponemos algo y poco a poco lo vamos cumpliendo tanto en cosas tan triviales como romper una marca personal al hacer actividades cotidianas como tener un ascenso laboral o lograr un mejor trabajo. Oxitocina es la hormona del abrazo y los vínculos emocionales. Favorece la reproducción la vida en comunidad la construcción de la confianza y la protección. Además del afecto se le relaciona con el desarrollo cerebral desde el mismo instante de nuestro nacimiento. En el cóctel de la felicidad la oxitocina tiene una posición destacada un abrazo largo un apretón de manos una caricia libera oxitocina. El tacto o interacción no necesariamente debe de ser de un ser amado puede ocurrir con una amistad un colega o un animal siempre y cuando exista una intención afectiva. Así como las emociones impactan en nuestra fisiología podemos acudir a nuestra fisiología para modificar algunas emociones a través de actividades artísticas y deportivas tener una dieta balanceada con alimentos menos procesados proponer los objetivos y cumplirlos conversar tocarnos construir confianza afecto y comunidad. Estas son algunas acciones que nos permitirán ser más felices y se verá reflejado en la calidad de vida pues en el estudio integral de la salud las emociones son cada vez más importantes. Ahí tienen ustedes en nuestras manos tenemos las herramientas para intentar ser un poco más felices en medio de este confinamiento ojo el arte ayuda muchísimo así que no es nada barato es súper valioso vamos a hacer una pausa al regresar hablaremos desde aquí de la colonia Chimalistac de un sector muy golpeado durante esta pandemia la niñez Continuamos aquí en Semanario N22 en este programa dedicado a la salud mental a la salud emocional uno de los sectores más golpeados en esta pandemia y en el confinamiento es la niñez los niños y las niñas tienen limitado su universo limitado su espacio y su forma de conocer al mundo sin embargo es el núcleo familiar fundamental para abrazarlos nuevamente en esta historia de vida que veremos a continuación vamos a ver un poco cómo se vive la niñez Lo que sé del COVID-19 es que ha matado muchas personas y que pues los sentidos como la vista el tacto el gusto y el oído casi no funcionan cuando inició esta pandemia todos nos preocupamos por las cosas básicas de supervivencia el trabajo lo perderíamos la salud propia y la de nuestros familiares cuando nos contagiaríamos nuestro estado de ánimo también fue una de las miles de variaciones que este nuevo escenario nos ha presentado y a las que hemos tenido que adaptarnos sabemos que la pandemia no ha sido igual para todos que muchos somos muy privilegiados al poder tener simplemente una casa en donde resguardarnos desde ese marco el de una experiencia muy distinta a la de otros pensamos en cómo se estaba experimentando desde la niñez el confinamiento si para los adultos bajo ese privilegio la sucesión de los días se sienten muy pesados ¿cómo se experimenta desde la infancia? Matián es una pequeña de 7 años que junto con el extrañamiento de la pandemia y el confinamiento experimentó uno de esos primeros cambios fuertes en la niñez el cambio de grado y de escuela dejó el kinder para adentrarse en el universo que significa el ingreso a primaria pero si bien ya el simple hecho de cambiar de escuela es algo significativo a esa edad el hacerlo en pandemia ha supuesto otro reto ni mejor ni peor simplemente diferente antes podía ir a parques de diversiones podía ir a mis clases presenciales ir al club de tareas ir a rina o sea pintura ir a ir a mi ballet taekwondo hawaiano que ya no hago con la pandemia y con el confinamiento nada es igual los fines de semana podíamos ir a parques de diversiones ver una peli en el cine ir a palomitas comprar un helado adoptar mis mascotas que más ir a la casa de mi abu ir a cabalgar bueno que ahorita ya no podemos casi todas las actividades de Matiana se reducen al departamento en el que vive y a una sucesión de clases por Zoom el día que la visitamos Mati tomaba su clase de pintura era un sábado por la mañana y su espacio creativo estaba ahí en la mesa con sus dibujos y en la pantalla con su maestra y sus compañeras de taller aunque esta pequeña generación es nativa digital su pensamiento ha trasladado toda esa dinámica presencial del salón de clases a las reuniones por Zoom o Meet a veces cuando se descuidan mis familiares yo pongo pipi 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 muy lejos ya de las primeras semanas de confinamiento los días se han adaptado a esos nuevos escenarios y esa convivencia natural en el salón de clases también ha mutado amaba más verlos en la escuela porque pues podía hablar con ellos aunque haya WhatsApp pero no hay como algo para escribir nunca que a veces cuando se descuida a alguien pues yo tenía más amigos que ahorita porque ahora que ya está el COVID pues ya estoy en primaria pues metieron diferentes compañeros que no conocía y ya solo se quedaron como unos siete aquí conmigo. Si como adultos muchas de nuestras relaciones se pusieron en jaque, los lazos de amistad que se construyen en la infancia se están reinventando. Y en casa igual, el juego y esos lazos se establecen de otra forma, cuando ya ha pasado un año del confinamiento. Lo primero que me gusta de estar en mi casa es jugar el Wii, darle de comer a mi mascota, ¿qué más? Dar vueltas de carro, estar con mi mamá, ver películas de ficción y cosas así, ¿no? También a veces escribir, hacer mi tarea, estar en clases y ver la tele. Me gusta colorear, me gusta mucho, pues un poco leer, un poco leer, como un 1%, 1% me gusta. También convivir con las plantas, pues lindo. Ya tengo nuevas amigas, plantas. Me encantaría que me pintaran la cara de mariposa. Ya hemos visto esta historia de la niñez como aprenden hoy los niños. Hemos hablado de la depresión, la importancia de caminar, nuestra química cerebral. ¿Qué nos hace falta? Seguramente todos, hoy necesitamos un gran abrazo. ¿Qué nos hace falta? Pues uno extraña a la familia, que hay muchas restricciones, que uno no puede acariciar, sentir, el contacto humano, que muchas veces es indispensable para mantener esta coherencia social y psicológica, para mantenernos tranquilos, estables emocionalmente. Y pues se nos ha dicho que estemos encerrados y todo eso, pero eso como que va en contra de la salud emocional, 100%. Por ejemplo, mi hija no puede ir a clases, entonces ella está en la época del kinder y es donde debería estar jugando con los niños, debería estar compartiendo, pintando con las manos y desgraciadamente ahorita está en clases en línea, que para ella es aburridísimo, es muy tedioso, es muy cansado estar en casa siempre. También extraño la libertad que teníamos para salir a cualquier lugar y a cualquier hora. Es lo que más extraño. Pues yo creo que el contacto, no solo con la gente, con los amigos, sino también con el mundo, eso de estar metidos en cuatro paredes es difícil porque, por eso estamos aquí sentados en el aire, con los árboles, hasta con el sol, es lo que más extraño yo de este, sobre todo en esta época, que empieza el calorcito, que quisiera uno salir y a caminar y estar con la gente, no lo podemos hacer. Me gustaría irme de vacaciones, pero que no tuviéramos el temor de que pudiera haber un contagio. Sí, me gustaría mucho que pudiéramos ir a la playa, al mar. Quisiera ir a la playa, quisiera ir al mar y descansar un rato de tanto encierre. Quiero caminar en la playa como luego hacía antes, kilómetros y kilómetros, pero ahora que tenga más tiempo sí voy a caminar en la playa, kilómetro y kilómetro bajo el sol. Lo primero que me gustaría hacer, pues la primera restricción que quisiera que se quitara fuera el cubrebocas. Para mí sería lo mejor y poder salir sin estar como con esa precaución que ya tenemos de separarnos de las personas, de lavarnos las manos, de higienizarlo, todo. Que eso pudiera relajarse un poco yo creo que para mí sería lo mejor. Yo creo que la importancia de un abrazo es fundamental. Afortunadamente mis seres más queridos los tengo cerca y los puedo abrazar. Pero también extraño, por ejemplo, tengo sobrinas que son muy allegadas y que pues de lejitos, ¿no? O no nos hemos visto. Pues yo creo que a mis compañeras de trabajo, que son ahorita las que no he visto. Yo creo que porque, bueno, mi familia, estamos encerrados juntos, entonces afortunadamente podemos abrazarnos. O sea, pero sería a mis compañeras de trabajo, a mis amigas, que todavía están, porque hay algunas que ya no están. Pues yo siento que, o sea, nos ayudó como a descifrar en nosotros como más maneras de poder expresar, ¿no? O sea, no solo el contacto físico del abrazo y besos y apachurradas así, sino que, por ejemplo, le llevas su comida favorita, ¿no? O intentas dedicarle tiempo por plática o hay otras maneras de seguir en contacto. Al acercarnos a las personas estamos manifestando nuestro aprecio, nuestro amor. Y al estar todos alejados, aunque nos veamos por videollamada, aunque nos hablemos por teléfono, no podemos percibir con nuestro cuerpo. Tal vez nuestros oídos lo estén captando, pero nuestro cuerpo no, ¿no? Damos muchos mensajes a través del cuerpo y eso es lo que también es, pues, extraño. Pero, pues, hay que salir adelante, ¿no? Hay que cooperar con las autoridades, causando el cobrebocas y todo esto, pues, tarde o temprano va a terminar. Esperemos que sea pronto. De esta manera llegamos al final de Semanario N22. Este programa lo que busca es que tengamos mejores relaciones emocionales, especialmente en estos momentos límite. Cruzar puentes, y esos puentes los podemos cruzar con la comunidad. Para enfrentar problemas globales necesitamos también respuestas en comunidad. Un abrazo a todas, un abrazo a todos y nos vemos muy pronto.